Hijo, el tío Lucrecio. Hace como 50 años se fue para Panamá y nunca nadie volvió a saber de él. Sí, viene que le fue muy bien. Viajó por el mundo. Hizo fortuna. ¡Hombre! ¡Qué bien, qué bien! ¿Pero qué se hizo? Está muerto. ¿Cómo? ¿Pero qué es esto, señor? ¿Usted me da una noticia así tan triste? ¡Qué tragedia! Y el día estaba tan joven. Bueno, pero a lo que vinimos. Resulta que don Lucrecio lo nombró a usted heredero único de toda su fortuna. ¿Ah, sí? Ah, sí. Bueno, como yo siempre he dicho, no hay nada más seguro que los impuestos y la muerte. En paz descanse, tío Lucrecio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.